Nuevamente, Galilea Montijo se ausentó de su trabajo en el matutino de Televisa Hoy. Según lo explicó en su momento, ella había tenido varios contratiempos de salud, por lo que su médico le recomendó descanso absoluto. A través de una entrevista que dio a medios de comunicación, Galilea contó que le habían diagnosticado hipertensión además de un derrame en el corazón. Aunque en un principio muchas personas sí se quedaron muy preocupadas por la salud de Galilea, ella nos aumentó aún más la preocupación con estas siguientes palabras. En esta entrevista Galilea mencionó Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos malestares de cabeza que todavía continúo con ellos. Me dan malestares en los ojos muy fuertes y todo es a causa de la presión, literal quedé hipertensa. Lo del derrame en el corazón, ahorita estoy con medicamento, la pericarditis también. A las afueras de Televisa, la conductora Tapatía dio a conocerle a los reporteros que antes todo el tiempo iba cargando sus tacones, pero que ahora cargaba con un aparato para medir su presión. Al final ella quiso tranquilizarnos un poco mencionando que todo estaba bajo control. Sin embargo, la conductora y actriz también dio a conocer que su estado de salud sí ha mejorado, ya que ahorita todo está controlado. Durante un evento que se realizó en la Ciudad de México, Galilea Montijo también aseguró Todo bien, gracias a Dios, todo controlado. Ahorita me escuchan un poquito mormada porque me acabo de vacunar contra la influenza y sí me dio un poquito, pero todo bien, nada más es un pequeño catarrito, nada más. Lo del corazón y la hipertensión ya está controlado. Galilea Montijo le quiso dar a conocer a los reporteros al igual que a su público que tanto la quiere. Que parte de su recuperación es ahora hacer más ejercicio. Esto lo debe de hacer para mejorar su condición. Ella comentó que de verdad sí se preocupó bastante porque en un momento los médicos le dijeron que no debía de hacer absolutamente nada, casi casi que únicamente podía pararse para ir al baño. Esto por supuesto a ella la dejó en shock porque además de estar trabajando todos los días, ella mencionó que su trabajo más importante es el ser mamá. Ella no puede dejar desatendido a su hijo nada más porque así se lo indican. Sobre este tema, la guapa tapatía mencionó. Desde que soy mamá he pensado en cuidarme por cuestión de durarle más a los hijos. Yo siempre lo he pensado así, pero no pararé. Al contrario, me ayuda muchísimo a hacer ejercicio. Entonces ya lo retomé y sigo haciéndolo. Por si esto no fuera suficiente, por aquí y por allá se ha mencionado que Galilea Montijo y su esposo, Fernando Reina, están a nada del divorcio. Las dudas aumentaron cuando la presentadora acudió al evento. Dejecu, hombres del año 2021, completamente sola. El esposo de Galilea por supuesto que no fue, por lo que muchas personas empezaron a especular que tal vez ellos ya estén separados. Inmediatamente las teorías estuvieron al por mayor. Muchos pensaron que también su ausencia tenía que ver con toda la situación que actualmente tiene la ex conductora Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Sin embargo, a su llegada al evento, Galilea aclaró que su esposo se había quedado en la casa para cuidar a su hijo. Galilea dijo que su esposo la ha acompañado en muy pocos eventos porque realmente a él no le gusta estar frente a la cámara, que a él tal cual no le gusta acompañar a Galilea. ¿Por qué si se hace un alboroto gigantesco? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.